La presión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando. Este domingo, Washington ha afirmado que cerrará su consulado en la ciudad irakí de Pasra. Tras las amenazas de Teherán, Estados Unidos ha tomado la decisión de clausurar la oficina y de rubricar al personal diplomático tras los recientes ataques con misiles, que Washington opina que tenía como objetivo el consulado. Irán ha condenado dichos ataques y ha afirmado que el cierre es injustificado e innecesario.